Los juegos son no federados, lo que permite que hoy, por ejemplo, haya más de 40 localidades de toda nuestra provincia representadas con chicos que en muchos casos es la primera experiencia en Neuquén Capital y muchos de ellos en Mar del Plata es su primera vez. La verdad que estamos felices, estamos contentos, no vamos a ir a buscar el campeonato entre todas las provincias, seguramente saliremos en el medio de la tabla, pero estamos construyendo un futuro que permite igualdad de oportunidades, que permite la accesibilidad como habíamos comprometido a cada neuquino en todo el territorio de la provincia. Y eso se construye con infraestructura de equipamiento, con recurso humano calificado, pero también con este tipo de decisiones que fueron acompañadas por cada director de deporte municipal y por cada intendente que entendió y comprendió rápidamente que ese era el camino. Así que felices de que estos más de 800 chicos que nos van a representar, tanto en deporte como en cultura, son lo que diríamos las bases de esos futuros talentos, de sus futuras promesas deportivas que seguramente después integrarán el sistema federado. Hay equipo en el deporte y la cultura en la provincia de Neuquén. Dirigentes, profesores, docentes, personal no docente de nuestras escuelas, nuestras instituciones que abrazan la causa solidaria del deporte y la cultura. Y esto que es por primera vez en la historia la máxima jerarquía en el deporte y la cultura en la provincia de Neuquén con un plan de inversión, de infraestructura, de formación y capacitación de recursos humanos. Pero hoy es un día para destacar y felicitar a todos estos chicos y chicas. Son 800, son 800 atrevidos, corajudos, que se suben arriba de un colectivo y van a Mar del Plata con la excusa y la causa del deporte y la cultura y la integración a conocer y a llevar la bandera de Neuquén. Y son chicos y chicas que respetuosamente vienen compitiendo, que representan en una propuesta federal a cada rincón de la provincia. Esto no empieza hoy. Hoy es un día más de toda una competencia respetuosa y de toda una organización en la cual ha habido mucho amor, mucho empuje, mucha garra. Y yo quiero felicitar en la figura de Luis y de Fox a todo este gran equipo porque verdaderamente es motivo de alegría. No es fácil organizar para que más de 800 chicos y chicas puedan llegar hasta Mar del Plata. Ahora, esos son el fruto de distintos momentos de encuentro que se han realizado y competencia en distintas ciudades y puntos de la provincia. Y esto genera que florezcan nuevas actividades en lugares donde hasta hace poco no se estaba practicando esa disciplina del deporte y la cultura. Eso contagia. El deporte y la cultura es un puente que nos integra en la cerca. Y en el deporte y la cultura ganamos todos. No ganan solamente los que suben al podio y traen una medalla o un trofeo. Todos, todos y todas vuelven con una medalla que es la del respeto, la de la disciplina, la de la conducta, la del equipo. Que es un ejemplo, una enseñanza de cómo se construye y se alcanzan objetivos en la vida. Así que yo, muy feliz. Y aprovechar para explicar una vez más que aquí nosotros lo que buscamos era el espacio que se había un poco perdido, debilitado, del deporte no federado. El deporte federado tiene su régimen de competitividad, tiene su apoyo. Sin lugar a dudas que se ha hecho muchísimo y falta muchísimo más. Pero este espacio participativo, de integración, porque aquí también las personas con discapacidad tienen su espacio, su competencia, su andar nivel de trabajo y de competencia, permite que el deporte no federado tenga este espacio propio. Y como decían ellos, que se multiplique. Porque esto, desde ya, que lo vamos a seguir haciendo el año que viene, porque forma parte de los aciertos. Y los aciertos hay que cuidarlos porque son multiplicadores. Así que, la verdad, que una gran emoción y te dan ganas de subirte al colectivo. Pero bueno, tenemos cosas. ¿Será algo en otro momento? Tenemos, vamos a ver. Capaz hagamos una escapada en la semana de Mar del Plata. Porque todos nuestros chicos también son tantos que no están en un solo hotel. Están en cinco hoteles, o sea que duermen y se alimentan en cinco hoteles. Compiten en distintos días, compiten en sus distintas disciplinas, en distintos centros recreativos, deportivos y culturales. Entonces, algunos, como explicaban Luis y Fox, van a poder conocer infraestructura histórica que forma parte del patrimonio cultural y deportivo allí en Mar del Plata del país. Así que, bueno, lo más importante es que ellos van, que ellos se cuiden. Y vos viste recién la calidad de personas que son, ¿no? Escucharon silenciosos y respetuosamente a un chico y una chica que cantaron. No recriminaron que no pudieron hacer una obra de teatro, quizás, o que no pasó alguien a hacer jueguito con una pelota de fútbol, o con una de jambol, o con una de básquet. Fueron dos expresiones artísticas distintas. Otras expresiones artísticas y culturales no fueron visibilizadas, y las del deporte tampoco. Y ninguno reclamó porque no había tenido lugar. Esta es la juventud. Por eso, el deporte y la cultura tiene máxima jerarquía en el gobierno, y también la niñez, la juventud y la adolescencia. Porque, no me voy a cansar de decirlo, vienen diez veces mejor que nosotros. Vienen respetuosos, solidarios, no discriminan, y van para adelante. Yo estoy convencido que nos espera un gran porvenir futuro. Si nosotros, los jóvenes adultos, los que tenemos algunos años más, replanteándonos el lugar y nuestra contribución a la construcción colectiva, nos corremos y dejamos que ellos puedan debatir, puedan discutir, y puedan decidir, sin lugar a duda, que ellos se van a comprometer en la construcción de ese porvenir y futuro. Y entre todos, nos vamos a hermanar, a integrar y a ayudar.